en dos puntos. Primero, la conducta que ha tenido el resto del país frente a lo que ha sido el tema de la pandemia y su impacto en Maracaibo y en San Cristóbal, concretamente, pareciera que a veces no entendemos, no asumimos que estamos hablando de un trozo de Venezuela, que así como de Maracaibo, así como de San Cristóbal, pudiera ser Valencia, pudiera ser Maracay, pudiera ser Caracas, y no es que pudiera ser, es que es Caracas. Yo estoy muy preocupado. Ninguna de estas cosas ni la celebro, ni me pongo en la actitud de, ¿vieron, vieron, vieron que nosotros lo decíamos? Yo lo dije. No, chicos, esto es una cosa extremadamente grave para los venezolanos y tenemos los venezolanos que ver de qué manera, aún en esta circunstancia, aún en este esquema fragmentado y debilitado de gobernabilidad, podemos dar la mejor respuesta posible, porque aquí lo que está en juego no es si el gobierno tiene razón o si el otro gobierno tiene razón o si alguna oposición tiene razón, qué problemas son las vidas humanas. Comparto con ustedes parte de la información dada ayer por el señor Nicolás Maduro. Este es el reporte que nos da Efecto Cocuyo. Nicolás Maduro informó este domingo el fallecimiento de dos personas y la detección de 408 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela, de los cuales 396 son de transmisión comunitaria, 11 importados y uno por contacto con un viajero. Con las cifras este 19 de julio ya el país suma 112 fallecidos y 11.891 personas infectadas por coronavirus. Esta es la información sobre el total nacional. Ahora quiero llamar la atención sobre la situación de Caracas. En Caracas nos informa también sobre la base de la información oficial ofrecida por el señor Maduro Moros, nos dice el mismo portal Efecto Cocuyo. Distrito Capital lleva tres días al tope de la lista de regiones con mayor cantidad de contagios diarios de COVID-19. Este domingo 19 de julio, Nicolás Maduro informó la muerte de una persona y la detección de 241 nuevos casos en esta capital, número que representa 59% del total de los casos en las últimas 24 horas. Este domingo la parroquia El Valle registró la mayor cantidad de casos de Caracas con 38 nuevos infectados. Lo sigue la parroquia Sucre, Catia con 36 contagios, la Vega con 18 y las parroquias Coche, el Recreo y el 23 de enero con ocho contagios detectados cada uno. Sin embargo, Maduro sólo informó la ubicación de 106 de los 214 contagiados que reportaron las últimas 24 horas. El número es la cifra más alta de casos en un día para Caracas. Luego nos ofrece al final digamos un reporte completo por parroquia. Nos dice que en la parroquia Catedral fueron detectados 4 casos en Macarao 7, en Santa Teresa 7, en la Candelaria 11 casos en la Candelaria, 12 en la Pastora, 13 en San Bernardino, 18 en el Junquito, 18 en San Pedro, 19 en San José, 22 en San Agustín, 24 en Caricuao, 29 en la parroquia Altagracia, es decir, en pleno centro de Caracas, 36 en Santa Rosalía, 43 en el 23 de enero, 43 en Antímano, 47 en el Paraíso, 50 en el Recreo. El Recreo es toda esta área norte, Sabana Grande, La Florida, Simón Rodríguez, todo eso es el Recreo. Decíamos 50 en San Juan, 66 en Coche, 89 por determinar, 92 en La Vega, 172 en El Valle, 208 en la Parroquia Sucre y 514 si identificar lugar. Esto, repito, serían los números de Caracas. Ahora, hay una situación que, repito, debe ser procesada con la seriedad del caso. Amigos, la cantidad de altos funcionarios y funcionarios medios que han sido detectados como casos positivos también es alarmante. Algunos de los titulares nos revelan. Darío Vivas, jefe de gobierno del Distrito Capital, dio positivo por COVID-19. César Trompis, ministro de Educación Superior, dio positivo por COVID-19. Luis Barra, el señor este que dice ser presidente de la Asamblea Nacional con el apoyo del gobierno, pero sin mostrar el acta donde supuestamente sacó esos votos para ser presidente del Poder Legislativo. Esto hospitalizado por neumonía y a la espera del resultado para certificar que sea COVID-19. Juan Carlos Alemán, este señor que era diputado por antímano y que perdió su curul con la unidad, con la oposición en el 2015 y que ahora es constituyente, también dio positivo por COVID-19. Y cuando todo esto estaba ya, estoy hablando de ayer a las seis y media de la tarde, todo este panorama ciertamente complicado y difícil. Este ya estaba instalado y pensamos que esta es la situación que había que inventariar para el día de hoy. Sale una noticia terrible también. La noticia se supo a través de la cuenta de Twitter del señor Jorge Rodríguez, el ministro de comunicación del régimen de Maduro, diciéndonos que Freddy Llanes, el presidente del canal 8, venezolana de televisión y otros 44 trabajadores de ese canal, dieron positivo por COVID-19. 45 personas dieron positivo por COVID-19 en una misma instalación. En este caso, el canal 8. La situación es extremadamente grave y sería una irresponsabilidad en este momento o tratar de minimizarla y decir, bueno, ahí vamos adelante, porque tú sabes que también en esta ocasión venceremos y no sé qué cosa y patria o muerte y pal. Es una bolsería, es una repetición de consignas necias, ¿no? Y también sería una estupidez ponerse con el tema de que nosotros lo dijimos, no sé qué cosa, ¿vieron? Hermano, esto es gravísimo y está explotando en la cara. Ahora, lo que sí podemos tener absolutamente seguro es que estos señores, ¿no? Los ultra protegidos, los que andan en camionetas blindadas, los que andan con escoltas por todas partes, su convalescencia no va a ser ni en un refugio improvisado, en un hotelucho, ni en un CDI sin ningún tipo de dotación, ¿no? Que es lo que sí le puede ocurrir al ciudadano de a pie que se encuentre más. Es imperativo, es absolutamente imperativo que se le dé un vuelco al manejo de la lucha contra el COVID-19. Es necesario, es indispensable, indispensable que haya una nueva visión de este asunto que ponga el énfasis no en el control de la información, sino en el control de la pandemia, que tenga una lógica médico-asistencial y científica y no policial y militar, que sea una estrategia no de gobierno, sino de país. Repito, no me cansaré de decirlo, son vidas y son las vidas de todos. No es que el que tenga camisa roja es inmune. No, Vale, lo estamos viendo. Son las vidas de todos las que están en juego. ¿Qué hace falta, Vale? ¿Qué hace falta para que haya un mínimo de humildad y se procedan a hacer los correctivos para salvar vidas? Es nuestro llamado angustioso en esta madrugada. Nuestra palabra de solidaridad a todos los enfermos, sean del color que sean, sean del partido que sean. Y nuestro llamado a todos los que no están enfermos y tienen aún puestos de responsabilidad en cualquiera de los dos gobiernos, en el gobierno y en la oposición, a que hagan lo que tengan que hacer, pero con urgencia para dotar a este país de una mejor estrategia que, repito, proteja la vida de los venezolanos y que nos saque de esta situación de ingobernabilidad que están sufriendo, por ejemplo, los soferes de antímanos. Por ejemplo, Andrés Eloy Méndez, en manos de, bueno, en este sálvese quien pueda y que se ha transformado la vida de nuestro país.